vulnerados por este sismo y una de ellas ha sido Belinda, quien hace unas semanas cuando ocurrió el sismo en Chiapas y en Oaxaca estuvo ayudando de manera directa a las labores de acopio en Cuernavaca, Morelos. Tenemos en la línea a Belinda, a quien le agradecemos esta llamada. Belinda, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo ves todo este movimiento de apoyo, de rescate en tu México? Pues bueno, antes que nada, gracias por este tiempo al aire. Quiero agradecer a todo el pueblo mexicano, porque creo que el pueblo mexicano está más unido que nunca. Hemos visto a muchísima gente que quiere ayudar. Yo desde antes que pasara este terremoto, yo ya estaba ayudando para Oaxaca y para Chiapas, que también se encuentran muy mal. Y bueno, ayer estuvimos en Morelos, estuve en Jujutla, que también pues como que mucha gente se ha concentrado en el DF, pero también no nos olvidemos que en Morelos, pues la catástrofe fue terrible. Yo estuve ahí personalmente entregando dos camiones de víveres. Estuvimos ahí desde las nueve de la mañana, estuvimos viajando en la madrugada. Y bueno, la gente está muy mal. Hay muchísima gente que se quedó sin casa y sin comida. Entonces, pues hay que estar más unidos que nunca. Hay que luchar por México y sobre todo pues nosotros como ciudadanos estar unidos sin importar nada, ¿no? O sea, hay que salir adelante. Belinda, ¿habrás pensado en algún concierto en pro de los damnificados en estos momentos? Pues sí he pensado en eso, pero creo que eso es a futuro. Creo que lo más importante el día de hoy es pues rescatar a la gente que todavía está ahí. Y también pues darles comida a todos los que no tienen nada, que se quedaron sin casa, que se quedaron sin agua, que se quedaron sin medicamentos. Hay gente que está enferma y necesitan medicamentos porque hay mucha gente que es diabética, hay mucha gente que es de tercera edad. Entonces, todo eso también es importante. Y por supuesto, pues empezar a construir unas casas que yo ya me comprometí desde ayer. Estuve en Morelos, en Salto Antón, para ser exactos. Y pues me comprometí con la gente de ahí pues para construir unas casas que se quedaron, o sea, fue pérdida total. Y pues esperemos que todos nos unamos también a futuro porque no se trata ahorita de nada más estos dos o tres días o cuatro días, sino que este sea un compromiso en los próximos meses, porque en los próximos meses la situación va a estar peor porque a la gente se le va a acabar la comida, se va a acabar todo lo que estamos juntando ahorita y ellos necesitan pues seguir viviendo y necesitan tener sus casas y necesitan pues salir adelante, no nada más esta semana, sino pues a futuro, que sea un compromiso a largo plazo con México. Por supuesto. Oye, güera, y dime una cosa, soy Gustavo Adolfo Infante, ¿el compromiso con cuántas casas fueron? Pues ahorita nos comprometimos con tres casas que estaban destruidas. Obviamente pues yo no soy, yo no tengo el poder que tiene el gobierno, el gobierno tiene que ocuparse de reconstruir estas casas. Yo soy una, pues una figura pública, soy una cantante que pues yo trabajo y pues hago contratos y de ahí es de donde estoy sacando esta inversión para yo personalmente hacerlo, ¿no? No es que esto no me está ayudando nadie. Esto es algo de mi fundación, Gaya Planeta Azul y mío para construir estas casas. Tres son muchas. Gracias, güera. Te mando un beso, Belinda. Gracias, Belinda. Ojalá que pueda más, ojalá que pueda más, ojalá que pueda bajar mucho para poder ayudar a los mexicanos porque no hay cosa que me haga más feliz que ayudarlos y sacarles una sonrisa a todas esas personas que tanto nos necesitan. Y por favor aprovecho para que también, o sea, toda la gente que está en gobierno, pues que nos ayude, no nada más los ciudadanos, sino también toda la gente que se tiene que encargar de toda esta situación, que lo hagan, que hagan la labor de ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Gracias, Beli. Un abrazo. Buenas tardes. Allí está el ejemplo maravilloso de estas personas que pueden ayudar siendo líderes de opinión de esta forma. Exactamente. Es una maravilla lo que está pasando. Las desgracias naturales nos regalan la enorme posibilidad de medirnos, de mostrarnos qué tan generosos, solidarios y fregones somos los mexicanos. Hacemos una pausa, conversamos y regresamos con mucho, mucho más. De primera mano.